¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Bea Dibujuegos, así que si esta es la primera vez que visitas este canal, te invito a que puedas suscribirte y estar al tanto de nuestras aventuras. Al mismo tiempo, pueden buscarme en Facebook como Bea Dibujuegos. Muy bien amigos, vamos a divertirnos con este gran juego y esta aventura se llama Sonic Fork. Tenemos a unos nuevos personajes en este juego y vamos a jugar con Storm. Vamos a bajar con mucho cuidado sobre esta cuesta. Y vamos a pasar con mucho cuidado por estos aros sin ningún problema. ¡Vamos de nuevo chicos! Muy bien chicos, como ven hemos encontrado por esta jungla en donde hemos visto este gran diamante. Y así que fácilmente hemos completado con la primera ronda y he obtenido el lugar número uno. Bueno chicos, vamos con una aventura más. Muy bien chicos, debemos evitar las nubes tormentosas al derrapar debajo de ellas. Porque así podríamos fallar con cada uno de estos obstáculos. Muy bien chicos, vamos por una nueva oportunidad. Bueno amigos, así que esta es una gran pantalla distinta en donde hemos encontrado en esta ciudad estos aros de color amarillo. Recuerden que mientras más aros vamos a ir obteniendo, vamos a tener un gran puntaje. Y así que Storm debe de saltar lo más rápido que pueda. Muy bien chicos, vamos a esquivar cada una de estas trampas. Y así que debemos de darnos prisa para poder lograr de nuevo con el lugar número uno. Y así que hemos encontrado muchos cochecitos de distintos colores por esta ciudad. Y aquí tenemos este diamante. ¡Sí chicos, muy bien! He logrado obtener de nuevo el primer lugar de este juego. Bueno chicos, así que vamos por otra aventura más. Y hemos encontrado los aros de esta aventura. Vamos a esquivar cada una de estas trampas. Y como ven chicos, tenemos estas palveras y hemos encontrado algunas lianas. Y vamos a pasar con mucho cuidado por estos aros sin ningún problema. ¡Vamos de nuevo chicos! ¡Muy bien! Y vamos un poco más rápido. ¡Excelente chicos! Falta poco para poder llegar hacia el diamante. Y vamos a pasar por estos aros de distintos colores. ¡Muy bien! ¡Hemos hecho un gran salto amigos! Debemos de tener mucho cuidado con estos ataques eléctricos porque nos quitan objetos a otros jugadores. Bueno chicos, así que obtengo de nuevo el primer lugar. ¿Están listos para poder competir en esta siguiente oportunidad? ¡Tres, dos, uno, allá vamos! Y así que vean chicos, este es un nuevo personaje y el estical. Estamos saltando con mucho cuidado sobre estos obstáculos. Recuerden chicos que debemos de tener mucho cuidado con estos chocos eléctricos. ¡Vamos un poco más rápido! ¡Vamos a seguir compitiendo chicos! ¡Cuidado con estos aros! ¡Vamos a esquivar cada una de estas palmeras! ¡Muy bien! Y así que vamos a darnos prisa. Y aquí tenemos de nuevo estas llenas. Necesitamos tener mucho equilibrio para que este personaje pueda pasar hacia estos obstáculos. Vean chicos, aquí hemos encontrado este gran juego. ¿Y qué creen amigos? ¡Hemos logrado obtener de nuevo el primer lugar de esta gran aventura! ¡Vamos por otra aventura más! Y así que tenemos a nuestro personaje estical. ¡Vamos a tocar todas estas burbujas de este juego para poder avanzar y así poder llegar con este nuevo récord y un gran puntaje! ¡Y hemos encontrado muchos aros de color amarillo! ¡Vamos a saltar de nuevo! Estamos por este área verde así que vamos por más aros. ¡Vamos a pasar de nuevo chicos por estas lianas! Así que recuerden que necesitamos recolectar todos estos aros de color amarillo para poder llegar en primer lugar. ¡Muy bien! Hasta el momento llevamos recolectando 68 aros. Esto ha sido una gran cantidad chicos. ¡Vamos por muchos más! Y aquí hemos llegado de nuevo al primer lugar de esta aventura. ¡Muy bien chicos! Bueno amigos, así que vamos por otra pantalla más. Debemos de tener mucho cuidado porque no podemos cambiar de carril para poder derrapar cuando estemos congelados. ¡Muy bien chicos! Vean estos aros de cristal que hemos encontrado como obstáculos. ¡Y así que este recorrido es grandísimo! ¡Vean esta gran curva en esta cuesta que hemos encontrado por acá! Y estamos de nuevo por esta isla en donde tenemos estas palmeras. ¡Y aquí tenemos estas monedas extras! ¡Vamos a seguir saltando un poco más! ¡Muy bien! Y así que vamos por estas palmeras otra vez. ¡Wow chicos! ¡Vean este gran salto! ¡Necesitamos llegar hasta el final de este juego chicos! ¡Y así que vamos a elegir el camino del lado derecho! ¡Wow chicos! ¡Sí que hay muchos obstáculos! ¡Vamos por muchos más! Bueno chicos, hemos llegado al final de esta ronda. ¡Muy bien! ¡Vamos por otra aventura más amigos! Bueno chicos, así que estamos de nuevo por esta gran ciudad. Vamos a ir saltando de nuevo por estos aros. Debemos de darnos prisa chicos porque ya nos ganaron. Así que vamos a buscar el diamante para llegar al final de este juego. ¡Muy bien chicos! ¡Vamos un poco más rápido! Y así que este recorrido hemos encontrado muchas puestas. ¡Vamos un poco más! ¡Vean esta gran curva chicos que hemos encontrado por acá! Y vamos a pasar con mucho cuidado por estos aros sin ningún problema. Bueno amigos, hasta aquí con este video. Espero que te haya gustado este juego de Sonic Force. Y si es así, no olvides dejarme un like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Comparte este juego y todos los demás con tus demás amigos. Así que yo te espero en el siguiente video. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Puedes buscarme en Facebook como Vea Dibujuegos. ¡Hasta pronto chicos!